Bienvenidos al capítulo número 11 de Grounded con María, María, 11 capítulitos, ¿eh? Casi nada. Hay partidas de Minecraft que no han durado menos, ya no te digo nada y te lo digo todo. Bienvenidos, amigos. Pues eso, que no sé si hacerme este lucero, porque es que hacérmelo me gasta, me gasta de esto, que esto pica. Esto, la mugre dura, pica perderla. Ah, no lo sé. María, ¿tú qué harías? ¿Con lo del lucero? Sí, si me compro el lucero del alba ese, es para ponerlo en nivel 5. Claro. Hártelo, si quieres. ¿Lo pruebas? Hártelo, lo pruebas, si te gusta seguir con él y si no, pues vuelve a tu espada. Venga, me lo he hecho. No sé, pruébalo. A ver. Uy, qué mono, es rosa. Sí, es rosita, como a ti te gusta. ¡Ay, perdón, perdón! Eso no me ha gustado, las hostias me han metido. Vale, vale. Uy, cómo cansa. Claro. ¡Cómo cansa! Escucha, Javi. A tomar por culo la bicicleta. Se acabó. Me la hago. ¿Qué están las piedras para eso? Bueno, no hay tantas. Quedan 16. Quedan 12. Venga, va. Mejoramos. Y ahí la tenemos. Nivel 5. Ahí está. Maza salada. Hoy. Plan número 1. Nos vamos al laberinto del fauno. Digo, del minotauro. Y el del fauno también, los dos. Y vamos a recoger lo que había en el tesoro. Venga, va, va, María. Va, del tirón. Sí, es rápido. Hay otra cosa que queremos hacer hoy es lo de las vaticosas. Que había 8 vaticosas que había que superar. Y según nos comentó Javi, eran 5 abajo y 3 arriba. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Es necesario. Ah, mira, aquí está. Bueno, espérate lo que hay aquí, María. ¿El qué? Está aquí la fiesta. Pero estás dentro del laberinto o fuera. Lo he movido. Ah, vale, está aquí. ¿Qué? Te vienen a atacar. Cuidado. ¡Ey, ojo! Hay que sacar el 7 de la suerte. ¿Qué número? ¿Qué número? Cuidado, que vienen 2. ¡Ah! ¡Hostia, me ha dejado ganar! En el ojo. ¡Muy bien! En el ojo, María. ¡Ay, me diste! ¡Ay! Cuidado, curate, curate. ¡Ay, me he tirado otra, que no la veo! ¡Curate, María! No vaya uno de vida. Siempre me pasa. ¡Ah! ¡Híjale! ¡Ah! ¡Venga! Una cosa menos. ¡Una cosa menos! ¡Venga, más cositas! ¡Esto! ¿Qué número hay que sacar? ¿El 7 de la suerte? Yo te lo saco. Creo que ha dicho el 20. ¿El 20? La niña bonita. Ahí está. ¡Ada, que está despierta! ¡Ah! ¡Cuidao, María, cuidao, María. ¡Cuidao, María, cuidao, María! Te quito el... ¡Mierda! ¡Ahí está! Buena esa. 12, 18, 20. Vale, para allá. ¡Al 20! ¡El 20! ¡Uy, casi! ¡Para allá! ¡Ahí está! ¿Y qué ocurre? No lo sé, no lo sé. Es que no lo sé. ¡Ah, estoy fuerte! ¡Ojo! Ahí está el 20. Oh, se ha iluminado algo, ¿verdad? Ha hecho algo raro el suelo. ¡Ahí está! ¡Inspiración vegetal! ¡Hala! ¡Inspiración vegetal! Eh... Probabilidad de golpe crítico. ¡Oh, muy rico! ¡Oh, esto está muy bien, eh! ¡Bueno! ¡El cofre! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Cositas, cositas! ¡Piedras, muelas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Megaleche! ¡Esta! Bueno, amigos, bienvenidos a otro de los puntos albergues. Espérate, vamos a echarle una mano a la María. ¡Ay, qué hostia! ¡Se fue! Bueno, se ha rendido. ¡No! ¡No, mira, vuelve! ¡Vamos, que lo tiene María, dale! ¡Eso es! Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Bueno, pues chicos, esta es otra de las casitas de campo de los albergues que no hemos hecho María y yo. Esta es más humilde, ¿vale? Si normalmente son todas más humildes. Y aquí para dormir en una cama. Y encima aquí tenemos la subida al patio superior. ¿Vale? Aquí hay una de las subidas que hemos hecho al patio este superior. Y aquí ya tenemos acceso a la barbacoa. Y bueno, pues luego habrá que hacer otra subida hasta allí. Que supongo que la haremos desde aquí. Que desde aquí llegue hasta allí. Sí. Sin problema. Cositas que hicimos este fin de semana pasado para avanzar un poquito en el juego sin avanzar en el juego. ¡Ahí! Está ahí, sí. ¡Viva la que viene! Bueno, vamos a intentarlo. ¡El mitriadismo! ¡El mitriadismo! ¡Mierda! ¡Me ha envenenado! ¡Me ha envenenado! ¡Me ha envenenado! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Ahí está! Easy. Bueno, Easy, Easy, Easy me ha metido todo el veneno por el... Me ha dado aquí veneno fino, ¿eh? Me ha dado veneno fino. Vamos al albergue. Aquí tenemos otro albergue en esta subida, chicos. Aquí en esta parte tenemos esta subida. Ya lo habéis visto. Y aquí tenemos este albergue. Mira qué bonito también este albergue. Y hacemos aquí el respawn correcto. Bueno, aquí tenemos... Camita. Aquí tenemos la parte... Aquí tenemos parte de arriba también. Aquí en esta zona tenemos una abuardilla. Con vistas. Y aquí el abuardillado. Con... Con... Bueno, aquí espacio pues para poner cositas que no hemos puesto, ¿no? Pero bueno. Otra casita diferente. Todas las albergues son diferentes. Cada uno es diferente al siguiente. Cada carrapatitas. Sí, hay las dos paralizas. Tía, estás pegando fuerte, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esta que también está... ¡Hostias! Hostias, que me revientan. Come, come. Regula y come. Espérate que ahora no las veo. ¡Ah! Son duras las carrapatas, ¿eh? Cuidado. Son muy duras. Hacen mucho daño y tienen una vida increíble. Con todas las chicas que son, pero sí, sí. Bien, María, ahora necesitamos conseguir... Rinocerontes. Rinocerontes. Para que nos den cosas pegajosas, mugre dura. Creo que era mugre dura. Correcto. No estoy seguro. Sí, sí. Y los cuerpos del bicho. Ah, la mariquita negra. Vale, 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 vale. Espérate, vamos a por ella. La quieres matar. La quiero reventar. Matad, no. La quiero reventar. Vale. Con los que tengan una zona alta no hay problema. La María ayuda. No, no, no. Me he cansado, me he cansado. Joder, Juan, pero yo lo siento de verdad. ¿Qué pasa? María, grita. Dice que me van a pasar la factura. ¡Eh! Que me he quedado sin flechas. Vaya mierda, colega. ¿Qué me ha dado? Dice. ¡Epa! Dios, Dios, ¿cómo ha salido? Me he confiado, me he confiado. Me he confiado. Me he confiado. Venga. Bueno, amigos. Aquí abajo está la guerra. La muerte. Aquí abajo está la muerte. Vamos a pegarle putazo. Vamos a quehacer los rinocerontes, ¿vale? Los escarabajos rinocerontes. Son duros, ¿eh? Amigos, vamos al lío. ¡Bueno! Dios. Debilidad de romper y salado. Salado, salado. Toma, sal. Toma, sal. Ven, te para acá. Ven, te para acá. Toma, sal. Vale, me canso, me canso. Recuperamos. Uy, te vino por mí. ¡Larche! Me he caído, me he caído. Un segundo. Ven a la grieta. ¡Larche! ¡Ah! ¡Oy! ¿Cómo son estos bichos, eh? ¡Aguanta, María, que voy! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me canso, me canso! Me ha dejado muerto, me ha dejado muerto. Que le ha llegado la... ¿Está tumbado? No, no, no. Pero me ha dejado, no sé ni cuenta. ¡Cúrate, cúrate, María! ¡Dios, que me ha enganchado a mí! ¡Poción, poción! ¡Ah! ¡Aguanta, María! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! ¡Ya tengo que ser uno! ¡Ah! Lo tienes ya, lo tienes ya. Vale, vale, uno fuera. ¡Regeneración! ¡Aparte, aparte, aparta! ¡Ah! ¡Vamos, María, levanta! ¡Gracias! ¡Se puede, se puede, amigo! ¡Vale, vale! ¡Seguimos, seguimos, María! ¡Piedra! ¡Cuidado! ¡Que las piedras dan un daño que los flipas! ¡Vale, vale, vale, se puede! ¡Ahí lo tumbamos, María, dale! ¡Vale! María, ven aquí, ven aquí, conmigo. ¡Pero si que tú lo pudo yo, te lo pudo igualmente! ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Dios, que me está reventando! ¡Dios, que me ha mordido, me ha mordido! ¡Cómo muerde, eh! ¡Cómo muerde! ¡Vamos, aprovecha, María! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Buenísima, amigos! ¡Hala, reventado, reventado! Vale, nos fuimos, María, vámonos, sígueme. ¡Joder, lo voy a pasar mal! Es que esta baticosa es... ¡Escucha, María! Esto no lo hacemos fácil. Tú y yo, fácil. Sí, fácil, fácil. Por aquí, por aquí, por aquí, María, sígueme. Chicos, bienvenidos a la baticosa. Supongo que ya los conocéis. Si no los conocéis, os explico un poquito de qué va. Una vez que activemos esta máquina, van a intentar venir a destruirla a los insectos. ¿Qué insectos? No lo sabemos. Van a venir a querer destruirla. Así que nuestra misión es defenderla durante el tiempo que nos indica. Es una raid, básicamente, que dura X tiempo y hay que conseguir defenderla. Ya está, básicamente. Nos ponemos el cortacésped. Dime, María. ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto, María? ¡Viene pa' acá! ¡Viene pa' acá! ¡Viene pa' acá! ¡Unas chinches! Vale, voy a matarla, voy a matarla. Me cago en todo, ¿eh? ¡Ah! ¡Viene pa' acá! ¡Ah! 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 Vale, arreglado. Sin María, nada. Tranquila, tranquila. Todo a salvo, todo a salvo. Todo perfecto. Vale. Lo importante. Necesito... ¡Murete de Zeta! Aquí. Aquí. Ahí. 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 Perfecto. ¡Ah! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Vale, vale, vale! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Voy, voy, voy! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Ah! ¡Vamos, María! ¡Aguanta! ¡Qué puto asco, de verdad! Es que todavía otra paticosa, la que hice, ¿verdad? Ya que sea esta, que está pegada a esta puta mierda de bicho. Nada, cuando estén muertas, esta ya no viene. Venga, ya está, María, ya está, solucionado. Lo siento, chicos, lo siento. Pero tampoco he gritado mucho, ¿no? ¡Ah! Que le has reventado los oídos a todo el mundo, ¿verdad? Sí, están todos ripos, 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 oídos. Por algo será, no sé, María. Pero estáis grita tanto, ¿no? No lo sé, María, tú sabrás. Creo que no, creo que no. Me vas a dejar aquí sin gente, tío, de verdad. Te los vas a cargar a todos. Lo siento. Vale. Ya está, ¿eh? ¿Las de allá? Ya le he dado. Atento, que se viene. Se viene la raid. Hay que aguantar, chicos. Hay que aguantar hasta que se llene de energía la paticosa. Escucho, escucho ataques ya, ¿eh? Sí. ¿Los ves? ¿Tú los ves? Sí, aquí. Vale, pues dale. Y encima de noche. ¡Qué asco, de verdad! Vale, 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 vale. Que viene, Nácaro. Vale. Vale. Eso, ¿eh? Nah, esta va a ser facilísima, ¿verdad? Sí, esto no tiene nada. ¡Qué asco, tío! Esto no tiene nada. ¿Y esta Catarina también? No creo, no creo. No tenía pinta, lo hostil. ¡Yepa, yepa! ¡Pero, amiga! ¿Qué me ha dado? Venga, dale, María. Dale, dale. Que viene, hormiga grande. ¡Me mareo, me mareo! Vale. Y por aquí... Nada, esto es facilísimo, ¿eh? Modo host, ¿eh? Estoy calentísimo ahora mismo, caray, ¿eh? Estoy muy caliente. Mira, mira, mira cómo ataca. ¡Ay, pero entra hasta aquí como la ventana! ¡Qué buco, tío! Un poquito, está entrando un poquito. ¡Qué gustazo! Está entrando un poquito. Va, esto es facilísimo, ¿eh? ¡Qué bien va el mazo, eh! ¡Va fino, eh, Javi! Cuidado. Deja de morder, deja de morder, morder. ¡Venga, vámonos! Bueno, no vienen más. ¿Qué pasa? Mira, esto es fácil, ¿eh? Sí. Con una muralla sobraba, sí. Te lo habían dicho. Sí que te lo habían dicho. Ellos avisaron de que era sencillo. Se siguen cargando las vaticosas, ¿eh? Nada, esto está hecho, chicos. Sí, que ya voy a por ti. Nada, esto ya está conseguido. Bueno, cuidado con las libérulas. ¿El cómo? Pero no, no, no. Joder, ¿qué se ha hecho de noche, tío? Y ahora salen los bichos esos feos. ¡Ay, no! ¡Ay, pero que esto también ha atacado! ¡Ay, joder, Ángel! ¿Dónde está? Ahí está. ¡Qué puta mierda! ¡Guay, mira cómo sufre, mira cómo sufre! ¡Joder, qué asco he dicho! Mira cómo sufre. ¡Eso es! ¡Se finí! ¡Perro guardián! ¡Uno de tres! ¡Cuidado! ¿Eso que ha sido por la paticosa? Sí, sí. ¡Perro guardián! ¡Ah, mira, 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 mira! ¿Cómo? 2.000 de ciencia bruta. Pensaba que iba a ser un diente, la verdad. Ya, bueno, no, no. Es solo ciencia bruta, ciencia. Bueno, me sirve. Science, science. Perfecto, pues chicos. María, ya está. Suficiente ya por hoy, ¿no? Creo yo. Hemos hecho paticosa, hemos hecho cosillas, hemos ido por los rinocerontes, un montón de cosillas, ¿eh? Por las garrapatas. Hemos hecho un poco de ruta del albergue. La ruta del albergue, he visto alguna casita nueva. Bueno, espectacular. Seguramente fuera de cámara hagamos un poquito de construcción del castillo que yo quiero hacer la remodelación. Si no queda bien, pues si no queda bien, veréis la casa destruida el próximo día. Amigos, de verdad. Gracias, de verdad, por otro día tan maravilloso. Mucho besito. Mucho amor. Y si os quedáis, os dejo con una raid, seguro. Amigos, mañana, mucho. Más y mejor larcher. Y María, María. Chao, chao por aquí. Chao, chao, amigos. Chao. 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 Chao.